¿Qué es el día de la Argentina? Yo fui el punto estratégico de esta plaza 17 de octubre que inauguramos allá por el 2001, si mal no recuerdo Javi, recuerdo con el compañero Belushi, un gran colaborador y un hacedor para que esta plaza sea posible. Bueno, y nosotros como concejales en aquel momento, haciendo la desafectación de la calle, imponiendo el nombre de la 17 de octubre por Automóvil Club Argentino, que en aquel momento se hallaba, e invitando a todos los viejos peronistas y pobladores de Calafate que en aquel momento dieron su bienvenida y su inauguración a este hermoso lugar. Un gran movimiento, como recién acaba de nombrar el diputado, aquí se ha concentrado bastante gente en el día de hoy. La verdad que sí, un día totalmente peronista, pueden mirar el cielo, pueden ver la cantidad de gente que hay hoy acá, la cantidad de compañeros que vinieron a celebrar este día. Y Jorge recién decía, ¿no? En esa época donde en el Consejo Liberante anulábamos una calle para hacer una pequeña plazoleta, en la cual quedó en pleno centro, en la cual creo que muchos argentinos visitan esta plaza hoy. Es un orgullo para todos los calafateños, un orgullo para nosotros, ¿no? Desde que éramos concejales, inclusive desde que éramos militantes, trabajando siempre por el movimiento y para el movimiento. Nosotros le debemos mucho al justicialismo, al peronismo, mucho de los que nos toca tener responsabilidades diferentes, se lo debemos seguramente a Juan Domingo y a Evita, pero más que nada creo que este momento en el que estamos viviendo hoy, que nos encuentra unidos, sobre todo acá en Calafate, se lo debemos a que a veces nos equivocamos. Como el pueblo argentino se equivoca y eso hace que pase lo que pasa, por ejemplo, hoy acá en Calafate, ¿no? Cada vez más unido, todo el peronismo unido, envueltos en esta fecha histórica, en esta fecha que tuvo tanto significado para los argentinos, pero sobre todo para el pueblo argentino. Y un Calafate que en estos 30 años, 33 años de democracia, por suerte, digo yo, siempre gobernado por el partido justicialista, con una capacidad de los dirigentes importante, sobre todo del 83 a la fecha, que han hecho de este Calafate de tan solo 1.500 habitantes, es decir, que hoy podemos tener una ciudad de 30.000 habitantes, con todo lo que significa eso, ¿no? Con las obras de infraestructura, con los servicios, con la calidad de vida que tenemos. Eso no hubiera sido posible no tan solo por el polonismo de Calafate, sino también por el acompañamiento que tuvimos de Néstor y de Cristina, que vieron para este lugar un lugar diferente, creyeron en este destino, nos instalaron en el mapa del país, y en el mapa del mundo, y podemos decir que hoy acá no tan solo viven esos 1.000, 1.500 habitantes que vivían en el 83, sino todos los hijos de esa gente, y todos los que decidieron venir a prosperar y encontrar un futuro digno y mejor. Así que, para nosotros, los justicialistas, es sumamente orgulloso del lugar al que pertenecemos, en el que estamos, en el partido, pero también orgulloso de saber que se han hecho las cosas bien, porque sabemos que hay un pueblo que no ha fracasado y eso es sumamente importante. Hace un ratito dijo, hubieron errores, pero el que hace se equivoca. El que hace se equivoca y es preferible que los gobernantes fracacacen. Mientras no fracacen las comunidades, los pueblos, está todo bien. Seguramente los gobernantes se van a equivocar muchísimas veces, van a fracasar muchísimas veces, pero creo que lo más importante es que mientras no fracase el pueblo, el resultado final siempre es positivo. En este día, en un ratito nomás, será el acto, vemos unas placas tapadas ahí. Sí, una es el recordatorio de los 15 años de 2001 a la fecha, en la cual el concejal Arabel presentó la ordenanza, nosotros lo acompañamos, no tan solo de la plazoneta, sino también del cambio de nombre de la 17 de octubre. Otra donde se proclama esta lista unidad, que es importante tener una lista unidad en el pueblo, donde están todos los sectores del justicialismo identificados en este nuevo partido, que seguramente se va a proclamar en estos días. Y otra, la lista de los congresales, que hoy Calafate ya tiene 6 congresales a nivel provincial, que también es muy importante, y una congresal a nivel nacional, que es Ana Yane. Así que, esos son los descubrimientos de hoy, más allá de la ofrenda, seguramente las palabras alusivas, que va a hablar un poco de todo, un poco de este Calafate pujante, de este peronismo activo en esta ciudad, una ciudad histórica que nunca ha perdido el peronismo, y que ojalá que con el tiempo siga siendo así. Yo creo que mientras los dirigentes, los funcionarios, sigan con el grado de responsabilidad que tienen hasta ahora, seguramente nos va a ir muy bien a todos. ¿Algo más que quiera agregar? No, no, nada más. Simplemente que la mejor forma de interpretar al peronismo y lo que ha sido el sustento de sus bases es gobernar para la comunidad y transformar los sueños de la gente. Creo que Calafate es una muestra de la mejor interpretación del peronismo.